Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te dejo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Sidey Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los amigos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Y yo, me da la boca, ponlo en tu cuero Que se despila del dedo cuando me da la boca Ay, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por bruto Ay, tu eva quiere maña, le cupo Ella te aclara que hoy lo da gusto Y yo no te doy luto, entregame los paquetes Setenta en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Yo tengo una guacha que al final Que quiere correr en piscina La tengo mala pa' ocuparla Ay, nega Piensan que no me la aguanto Tengo a su guacha toda antoja A mí me respetan por mi humildad Mejor hablar poco que hablar de más Empresario con corbata Conmigo, 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 no Quiero esa shorty conmigo Así ya no convivo con mi dolor Fresco, menta Mi cara va en cámara lenta El que habla vive no la cuenta Shit, yo siempre ando con la cabeza Rebea, pon la money Son cuatro, todo y sin story Vamos a ver en el barrio, pon la money